Ya llegó Semana Santa y la gente de mi pueblo empiezan a preparar Los hallazgos, los tambores, música de algunos son, en muchos ya tiene su acuar Hay gente de todos lados, todos somos invitados, yo quiero participar Aunque nací en el Gabacho, soy Joreme y no me rajo, es mi raíz principal Y cántele mi Junior No soy un foreigner, soy Joreme y no me rajo, es mi mamá y mi hija Al escuchar esos sones me llegan las emociones y me hacen recordar A mi nana y a mi tata traigo sangre de esas razas, son Joremes de verdad Cuando voy a visitarlos allá quisiera quedarme pa' escucharlos platicar Lo bonito que bailaba, la danza que le tocaba en el centro ceremonial No soy extranjero, soy Joreme y no me raro, soy gente del pueblo como mi mamá y mi hija Agacho al ladito, déjeme pasar, déjeme en un campito, que quiero bailar Como lo hacen los pascolas, la danza tradicional Y báilele vicky o pascolas Y ahí le va a verte pascolas, en zapateria de macizo Mi tata enseñó una foto, dijo nos vemos borroso, lo tres traigo, vamos a jugar Mi padre es ese viejito, tu papá es ese buquito y yo el que brincando está Preferí que me prestara los hallazgos que guardaba, que me enseñara a bailar Dijo sí, claro mi hijito, eres tú mi Joreme, orgullo de tus papás Y báilele Chanti, que tú también eres hijo del santo No soy extranjero, soy Joreme y no me raro, soy gente del pueblo como mi mamá y mi papá Agacho al ladito, déjeme pasar, déjeme en un campito, que quiero bailar Como lo hacen los venados, la danza tradicional Dijo sí, yo me quema en Cáhué, yo me ensayla Noite yaya, mazo, noite yaya Se va a ser malojo, puta venaca 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 El padre es el rey, ya yo le hice, si yo le hice, se yo le hice, se yo le hice, se yo le hice, se yo le hice Se va a ser malojo, puta venaca 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 Se hua se maluco, está venacá Se hua se maluco, está venacá Se hua ni yo, cuya ali, ojo, poye o pepega Epa, bepe, hey, ya yo lisi, si yo lisi Se hua posto coem Epa, bepe, hey, ya yo lisi, bunza lisi Se hua posto coem Yo sentí, no estaba ¡No, no! Se hua posto coem